Se llama Lindo Puñequita Allí en Tampico me encontré un amor Es una chica que en verdad me adora Allí en Tampico me encontré un amor Es una chica que en verdad me adora Y yo le digo, vengan a ser mi amor Vamos a la mano a disfrutarla sola Y yo le digo, vengan a ser mi amor Vamos a la mano a disfrutarla sola Bien sabroso, ahí, ahí, sí señor Que me ame a mí, que me quiera y que me bese así Mi linda muñequita, yo te quiero a ti Que me dé su corazón y solo es para mí Mi linda muñequita, tú me haces feliz Que me ame, que me quiera y que me bese así Mi linda muñequita, yo te quiero a ti Que me dé su corazón y solo es para mí Mi linda muñequita, tú me haces feliz Mi linda muñequita, tú me haces feliz Mi linda muñequita, yo te quiero a ti Tantos y tantos temas Saludos, gran maestro ¡Venga! Casi, 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 casi Tantos y tantos temas Ayer también me encontré un amor Es una chica que en verdad me adora Ayer también me encontré un amor Es una chica que en verdad me adora Y yo le digo, venganse mi amor Vamos a la mano a disfrutarla sola Y yo le digo, venganse mi amor Vamos a la mano a disfrutarla sola ¡Ahí, ahí! Que me ame, que me quiere y que me bese así Mi linda muñequita, yo te quiero a ti Que me dé su corazón y solo es para mí Mi linda muñequita, tú me haces feliz Que me ame, que me quiere y que me bese así Mi linda muñequita, yo te quiero a ti Que me dé su corazón y solo es para mí Mi linda muñequita, tú me haces feliz Y se baila, se baila, pero bien sabroso Y nos vamos a dejar de me burlito Y a por los bancos de arena ¡Venga! 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 ¡Ese pasito! ¡Ese pasito bonito! ¡Compárate! ¡Eso! Le mandamos un saludo a mi compañito el Cremas ¡Adiós! ¡Venga! 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 ¿Cómo andas hijo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas hijo? ¿Cómo andas hijo?